Bien, entramos en la parte final de su espacio, usted tiene la palabra, hoy conversando con Henry Ramos Aluta, de visita al Estado Lara, anda en campaña apoyando al candidato Enrique Caprín Eshanovsky, y bueno, el domingo se decide, ¿no? El domingo, una vez más confirmaremos qué encuesta dijo mentiras, qué encuesta rebuscó números, y además cuál fue la estrategia y el candidato exitoso, porque la idea es que con un buen candidato hace una buena estrategia, ¿no? Y puede haber un candidato bueno y una estrategia mala, y eso no es garantía. Y al revés, igual, y viceversa. Buen candidato y buena estrategia. Es posible que con el tiempo la brillantez, la lucidez, la particularidad de un político pensador que haya planteado un sistema político, el caso Betancur, Betancur influyente en el siglo pasado como lideración democrática, y tenía una visión de país que venía de la izquierda y luego, pues, quedó como centro izquierda, a raíz de aquel famoso documento de Barranquilla. Y bueno, ¿quién le discutía a Betancur ser el líder, forjador y pensador de ADE? Eso queda como legado, es decir, puede trascender un político influyente como las características de Betancur en el tiempo. ¿Está vigente el pensamiento de Betancur? Bueno, sí, pero mira, es una pregunta muy compleja. El pensamiento de Tancur está vigente, como está vigente en la socialdemocracia. Sin embargo, mira, las circunstancias han cambiado porque hoy no se trata de un escenario político tan cerrado, donde los pioneros influyeron mucho, los fundadores influyeron mucho. Hoy es un escenario político mucho más abierto y en consecuencia mucho más competitivo. Es otra cosa. Sin embargo, un pensador político o un político denso, cualquiera que sea, deja su impronta. Mira, de diferentes tendencias, Chávez deja una impronta, sin duda alguna. ¿Qué deja Chávez? ¿Qué dejó Betancur? Si tú tratas de hacer una síntesis... Si empezamos en lo general, porque si empezamos con las especificidades... No, 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 no. Bueno, en tu caso, tú debes estar en lo general de... Y tú tienes un orgullo de cerrar eso. Si tú tienes que, en este momento, mencionar un legado de Betancur, ¿qué dirías? Bueno, imagínate tú, nada más y nada menos que la democracia pasar, abrir, pasarle la llave a Venezuela para entrar en la civilidad democrática, en la modernidad. Imagínate tú, nada más que es, sin entrar, política petrolera, política económica, democratización, en el voto para todo el mundo, etcétera. Solamente haber hecho, pasado la llave para que Venezuela pasara de una Venezuela rural a una Venezuela civil y moderna. Y por su Chávez. Chávez tiene también sus logros. Por ejemplo, Chávez... ¿Qué es lo más importante del legado de Chávez? Yo creo que lo más importante de Chávez fueron las misiones. ¿Las que tanto cuestionaron? Algunas funcionan bien, otras funcionan mal, otras no tienen razón de ser, pero hay que preservarlas porque nosotros... Mira, los primeros... Esos son programas sociales y los primeros programas sociales que existieron en Venezuela, los establecimos los adecuos. ¿Y por qué los criticaron entonces? No, nosotros hemos criticado las misiones. ¿Las misiones de Chávez? No, fíjate, incluso ni siquiera criticaron. Lo que hemos criticado es la politización y la discriminación, pero no la existencia de los programas sociales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a criticar nosotros el programa Madres del Barrio? Bueno, esos eran los hogares de cuidado diario, que le pusieron otro nombre y que por supuesto no le llegan ni a los tobillos los hogares de cuidado diario, que fueron uno de los grandes programas de la conquistación. Por ejemplo, el sistema de orquestas infantiles... Déjame terminar mi intento. El sistema de orquestas... Que ha tenido todo el apoyo el gobierno de Chávez. El sistema de orquestas infantiles, bueno, fue una creación del gobierno de Pérez. El plan de becas Gran Mariscal de Acucho, esos son programas sociales. Los módulos de servicio, ahora... ¿Y todo eso lo copió el presidente Chávez? Algunos los copió y otros los innovó. ¿Entonces de qué se quejan? Nosotros, vuelvo a decírtelo, no me lleves a la respuesta que tú quieres que yo dé. He dicho que hemos criticado las misiones que funcionan mal o funcionan de manera discriminada. Por ejemplo, cuando mucha gente se volvió loca con los consejos comunales, que ese es el comunismo. Señores, nosotros no nos podemos oponer a eso. Porque en Acción Democrática tenemos desde tiempos inmemoriales. La Secretaría de Asuntos Municipales y Acción Comunal. Comunal, no tiene que ver nada con comunismo. Ahora, con lo que no estamos de acuerdo, es con la modificación de la ley de comuna, que pretende quitarle el voto a la gente para que los consejos comunales tengan por encima una autoridad señalada a dedo. Que acá es precisamente... Fíjate, una de las cosas que ustedes le dispararon, cuestionaron al tema de la emisión barrio dentro, es que los médicos cubanos venían a doctrinar comunismo. Venían a desplazar al médico venezolano y no tenían título. Ahora Caprile da dos que anuncia que va a nacionalizar a los médicos cubanos. No, va a nacionalizar. Yo quisiera que tú me explicaras eso. Ya que no lo puedo preguntar a él, quisiera que tú me lo explicaras. Lo que dijo Caprile fue que a los médicos cubanos que quisieran nacionalizarse, que les ofrecía la nacionalidad, primero para que cobraran su salario aquí y no a través del gobierno cubano, que el gobierno cubano cobre un salario y a este les da una miseria. ¿Y qué se quedará en Venezuela? ¿Desplazando al médico venezolano? Pero van a ser médicos venezolanos también. ¿Y el título están cuestionados como médicos? Si tienen título, porque hay algunos que tienen título y otros que tienen algo que se parece al título de médico. Los que tengan título de médico es pedido normalmente, que tengan idoneidad y aptitud, se quedan como médicos y punto. Mira, una de las preguntas, yo estuve leyendo desde esta tarde, cuando puse lo de, ibas a estar como entrevistado en el Twitter, y hay una pregunta muy reiterada que tiene que ver, que te pregunte, ¿qué sientes por el desprecio que la derecha ha manifestado hacia ustedes, sobre todo, a la dirigencia de la acción democratista? Bueno, que a nosotros no es. Que tú la has cuestionado. Mira, el desprecio que la derecha ha tenido en Venezuela, bueno, cuando te digo la derecha, no me refiero a un partido que tenga ideología derecha, me refiero a esa gente que cree que es de derecha, e incluso ejerce sin saberlo. Es simplemente sectores oligárquicos que nos odian desde el 18 de octubre al 45. ¿Por qué nos odian tanto? Déjame terminar. Yo me la paso diciendo a los chavistas que para esos sectores, el chavismo es el enemigo de la coyuntura, pero el enemigo histórico es de ADE, esos sectores le siguen cobrando el 18 de octubre de 1945. Porque el 18 de octubre la revolución cívico-militar le quitó a esos patricios, hijos de Gómez, que se trasladaron en el tiempo a través de López Contreras y Medina, esa revolución le quitó lo que ellos consideraban que era su derecho natural de seguir gobernando Venezuela. Y cada aniversario de la caída de Medina nos recordaban el 18 de octubre y fueron antidibertacuristas por el 18 de octubre y nos dieron el golpe del 24 de noviembre por facturarnos el 18 de octubre. Y todavía nos siguen facturando el 18 de octubre. Nosotros somos el enemigo de esos sectores, el enemigo histórico, nos odian. Bueno, está bien, tienen derecho de odiarnos. Aquí le dicen, ¿por qué usted no habla de recatar la verdadera política en contraposición a lo que representa Primero Justicia, que es la antipolítica? No, Primero Justicia no es la antipolítica. La antipolítica son las organizaciones o los estratos de opinión que no creen en los partidos políticos. Primero Justicia es un partido político. Aquí dice que le pregunte, ¿dónde están las pruebas del fraude? Que la otra vez habían anunciado. ¿Cuál de ellas? Bueno, cuando, aquella elección que ustedes dieron como fraude. Hay un libro que te voy a enviar, te voy a enviar el libro. Bueno, hace más de un año te entrevisté y me lo ofreciste. Cuando quieras, te lo enviaste. No me lo enviaste. Cuando quieras, te lo enviaste. Bueno, te lo voy a mandar, dile a Edgar Zambrano que me lo recuerde. Mira, ese fue un libro que bajo la dirección de Enrique Mendoza, lo suscribimos, entre otros, Gerardo Obley, Henry Ramos, Gabriel Puerta, Ponte, etc. Donde está el estudio de todos los técnicos de la Universidad Simón Bolívar y de otras organizaciones sobre el resultado de la distorsión en los resultados electrónicos. Te esperamos, el libro. Estás preguntando, ¿por qué el candidato Caprille no llama a votar por la tarjeta única? Claro que es la única que hay. Sí, claro que es la única que hay. Por eso. Si se voten por mí, la gente, cuando vea la tarjeta, ve que hay una sola, por favor. Bueno, pregúntale a Ramos a Luz y con la muerte de Rómulo los adecos desaparecieron. ¿El chavismo se murió con Chávez? Bueno, si creen que los adecos nos morimos con Betancur y no nos han visto veintipico de años después de la muerte de Betancur seguir actuando en política es porque no quieren ver. Ahora. Es decir, que el chavismo sin Chávez no existe. Está por verse, yo creo que el chavismo sin Chávez existe. Bueno, tú lo dijiste. Tú lo dijiste a raíz de las elecciones regionales, creo. Está por verse cuál es su vertiente, por dónde coge y cuánto persiste. Por ejemplo, fíjate, fíjate el peronismo. Hay el peronismo de los Kirchner y hay el peronismo de Menem. Ambos son peronismo, pero esos dos son los peronismos que no se parecen. A lo mejor no saldrá un chavismo de extrema derecha y un chavismo de extrema izquierda. ¿Quién sabe? Bueno, ADE creo que tenía esas vertientes, ¿no? Bueno, pero ADE nunca ha tenido ni extrema derecha. En la extrema izquierda se fue con el MIR y extrema derecha nunca hemos... Preguntan que si usted va a colocar la maquinaria para recibir otra derrota. Maquinaria ADE. La maquinaria está al servicio del trabajo electoral en favor de Enrique Capriles. Venezuela es el eje de la integración de Sudamérica. ¿Por qué? ¿Cómo explica usted tanta adversión a Cuba? No, no, no. No entendí la pregunta o no está bien formulada. Ramos Alú. Venezuela es eje de la integración de Sudamérica. ¿Cómo explica la adversión hacia Cuba hoy? ¿Cuál es la adversión de quién hace Cuba? Bueno, de la Cuba que hoy preside la CELA, por ejemplo. Bueno, la Cuba que pretende seguir ejerciendo el rol que está ejerciendo en el caso de Venezuela, con eso no estamos nosotros en absoluto de acuerdo. Estamos en total desacuerdo con esa Cuba. Como estuvimos en desacuerdo con Cuba cuando la invasión guerrillera y cuando financiaron las guerrillas para tratar de desestabilizar el régimen democrático. Ahora están penetrando por otras vías. Me parece una falta de respeto que diga que Maduro es la viuda del presidente. Sí. Excelente. Quisiera saber cuáles son las encuestas que dan como ganador a Capriles. No se pueden decir. Pero el sábado hubo un foro en la cadena de Capriles, por cierto. Son familias del candidato y... Familias sui generis. Familias de Capriles, pero el periódico es... Bueno... Tú sabes cómo está el periódico. Independencia, ¿no? Tú sabes cómo está el periódico y quién lo dirige. Por si el Perú es de mayor tiraje en Venezuela, ¿no? Sí, pero tú sabes quién lo dirige. Bueno, pero hicieron un foro y ahí las encuestadoras dieron... Pero es imparcial. Imparcialidad no existe. Mira... Porque si no te pregunto, si no te pregunto, dime un medio imparcial, ¿no? Hay un medio imparcial. Yo lo que te puedo decir, yo lo que te puedo decir de las encuestas, es que las encuestas hoy, hoy, no reflejan lo mismo que señalaban ayer y antier, y va a ser distinto a lo que reflejan mañana porque se están moviendo demasiado y el gobierno lo sabe. ¿Hiciste con las pruebas de fraude? Yo opino que si es verdad que Maduro no es Chávez, pero Capriles no es ni Maduro ni Chávez. Eso es verdad. ¿Por qué está tan seguro que va a ganar? Bueno, porque lo que he visto en la campaña electoral, el desempeño del candidato, la emotividad de la gente, la afluencia puntaria, y cómo se están moviendo los números de la encuesta, me dan para pensar que se puede ganar y bien. Gloria Marcheto dice que ella piensa que Capriles sí se burló de Chávez en las elecciones pasadas. Capriles dijo que les avisaría a los cubanos, quisiera que me explicaran eso. ¿Qué? Bueno, fue como lo dijo. Sí, sí, sí lo dijo. Ya lo expliqué. Dijo que los médicos cubanos que quisieran nacionalizarse les ofrecían la nacionalidad para que se hicieran como médico venezolano. Sí lo dijo. Yo creo que su autobús ya pasó, dice un televidente. Cuando el autobús estaba montado, estaba bueno. Capriles acabó con la delincuencia en Miranda. Se lo vuelvo a decir, ese es el retintín del gobierno. El combate a la delincuencia no depende de ningún gobernador ni ningún alcalde, depende del gobierno central, que es el que controla el Ministerio del Interior y Justicia. La Policía Nacional, el CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana, los organismos de inteligencia civil y los organismos de inteligencia militar. No meto al G2 cubano porque no tiene funciones antihilicidas. ¿Qué cargo va a tener Ramos Alucidana, Capriles? Secretario General de Acción Democrática. ¿Lo ratificaría, pues? ¿Ah? ¿Capriles te ratificaría como secretario general? No, pero yo digo que mi cargo es Secretario General de Acción Democrática. Aquí le preguntan que si estás de acuerdo con nacionalizar la banca. No. ¿Y por qué los médicos cubanos sí? No estoy de acuerdo. Eso es un servicio múltiple. Puede haber banca estatal y puede haber banca privada. Como en este momento. Sí, yo no creo en los monopolios. Nunca he creído en los monopolios. Todos los monopolios humanos. Pero tú estás de acuerdo en el Estado bancario. ¿Ah? ¿En el Estado bancario como Estado bancario? Yo estoy de acuerdo con que el Estado ejerza las funciones para las cuales están actualmente preparados. Por ejemplo, los servicios públicos básicos. ¿La banca? No, porque la banca puede funcionar sin la participación del Estado. Con la supervisión del Estado sí, que es cosa distinta. Pero, por ejemplo, yo creo que el Estado es quien debe prestar el servicio de agua. Yo creo que el Estado es quien debe prestar el servicio de electricidad. ¿Telecomunicaciones? Telecomunicaciones. Claro. ¿Respetando? Sí, áreas estratégicas. Concesiones y áreas. Claro. Por ejemplo, el servicio de defensa y de policía. Nadie puede sustituir eso. Claro. Bueno, ya finalizamos. Ahora, yo, por ejemplo, no creo que el Estado vendiendo pollos, vendiendo aliñitos. ¿Los militares para los casinos? ¿Lembrando flores? No, no. Los militares para los cuarteles, definitivamente. Para los casinos. Mira, ojo. Ningún país desarrollado del mundo está gobernado por militares. Ningún país desarrollado del mundo ha estado parte importante o significativa de su historia gobernado por regímenes militares. La mayoría de los gobernadores de este país son militares, exmilitares, incluyendo el de Lara. Ganaron. Era sargento del ejército. Ganaron las elecciones. Ojalá se comporten como gobernadores. Porque Henry Falcón era militar. Está bien, pero que se comporten como gobernadores. Mira, para finalizar, ¿qué palabras te gustaría decir al venezolano en una locución el domingo en la noche? Respetar los resultados electorales si todo se desarrolla normalmente como esperamos que se desarrolle. Además, yo le diría a todos los venezolanos que independientemente del candidato que prefieran, que vayan todos a votar. Sería terrible, patético que se hubiera la abstención. Sería terrible, patético que el presidente se eligiera por la concurrencia no mayoritaria de los venezolanos. No me refiero a que el candidato que gane no saque la mayoría de votos. Me refiero a que la concurrencia, o sea, lo que afluya a favor de ambos candidatos sea una cantidad pequeña. Eso sería terrible para la democracia. Y finalmente, el que gane las elecciones será presidente y entenderá que no puede gobernar al país con presidencia de la otra parte. El otro existe. Y exactamente, si somos los opositores los que ganamos las elecciones, tenemos que entender y aceptar que los que las perdieron también existen. ¿En qué se parece Capriles a Maduro? En que ambos son candidatos presidenciales. ¿Y Capriles a Chávez? Ambos fueron candidatos presidenciales. Más nada. Esas son las, no veo proximidades ideológicas, no las hay. En lo que se refiere a la praxis de cada uno, no las hay. Son dos estilos distintos. Gracias. A la hora. Suerte, pues, y que, bueno, sigamos en esta lucha y aspiro en el próximo programa que nos tocará hacer mención de que el libro me llegó. ¿Eh? El libro que me prometiste llegó. Te llegó. Te voy a prometernos. ¿Tú tienes reflexiones sobre el liberalismo? También fue prometido. Ah, no, ese sí lo tengo, no lo he leído. Ah, no. Lo tengo en cola. Lo tengo en cola, es verdad. Sí, ese sí lo tengo. Entonces tengo el riesgo de que te mande el otro libro. No, 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 es verdad. Ah, ok, ok. Nos lo comentamos después que lo lea y viene el segundo. Pero, papá, digo, que tengo el riesgo porque reflexiones de el liberalismo. Sí, 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 lo tengo, lo tengo firmado, pero no hablo. Léelo, pues. Saludos. Gracias, amigos de Somos TV y Ater Televisión. Gracias, amigos de Somos TV.